Hola, mi nombre es Silvia y en este trabajo vamos a hablar sobre la libertad de expresión. En primer lugar, haremos referencia al origen de la libertad de expresión. En segundo, hablaremos de la evolución en el marco constitucional español. En tercer lugar, haremos una definición sobre este derecho. En cuarto lugar, abarcaremos su regulación. En quinto lugar, hablaremos sobre los límites sobre la libertad de expresión. Y por último, haremos un análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional. El origen de la libertad de expresión. Kant sostenía que todo hombre tiene unos derechos inalienables a los que no puede renunciar aunque quiera y sobre los cuales él mismo está facultado para juzgar. Entre ellos se encuentra la libertad de expresión. Por ello, podemos ver que este derecho ya estaba muy presente en el ambiente cultural ilustrado europeo. Sin embargo, este tuvo consecuencias en el ámbito jurídico francés, americano y español. En 1789, Francia introdujo por primera vez la libertad de expresión en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, concretamente en su artículo 11, recogido dos años más tarde en la primera constitución francesa. Por otro lado, en América surgió con la primera enmienda en su constitución de 1791. Por último, en España la libertad de expresión surge durante la Guerra de la Independencia y está recogido en la primera constitución española, que fue la de Cádiz, en el año 1812. Concretamente lo vemos recogido en el artículo 371. Ahora voy a hablar sobre la evolución en el marco constitucional español. La libertad de expresión ha tenido una larga marcha a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el trianio liberal, los eclesiásticos y los extremistas liberales amenazaron el ejercicio de la libertad de expresión. No obstante, esta amenaza no impidió que se siguiera regulando en las demás constituciones españolas, como por ejemplo, en la Constitución Federal de la Primera República Española en el año 1874, en la Constitución de 1876, en la Constitución de la Segunda República de 1971 y en nuestra actual Constitución de 1978. Mi nombre es Raquel y os voy a contar qué es la libertad de expresión. En primer lugar, la libertad de expresión es un derecho fundamental que comprende la facultad de todo ciudadano de expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones, pudiendo así emitir juicios de valor personales y subjetivos, ya sea mediante la palabra, por escrito o por cualquier otro medio de reproducción. ¿Qué implica la libertad de expresión? Este derecho lleva consigo el derecho a que aquello que expresemos no pueda estar sujeto a represalias por parte de otras personas, independientemente de que lo que digamos sea cierto o no. Además, este derecho está garantizado por la abolición de la censura previa, tal y como establece el artículo 20.2 de la Constitución Española. Esto es, la facultad de prohibir determinado material o expresión antes de hacerse público. El Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias, la define en sentido amplio como cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerse depender del previo examen oficial de su contenido. ¿Dónde está recogida la libertad de expresión? En primer lugar, en el ámbito universal se recoge en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el ámbito europeo, en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en el ámbito nacional, en el artículo 20.1 de la Constitución Española. En este precepto se recogen varios derechos, como la producción y creación literaria, técnica y científica, o el derecho a comunicar o recibir libremente información. Si bien todos ellos están relacionados con la libertad de expresión, estos son autónomos e independientes de ella. Por ejemplo, mientras que el derecho a comunicar y recibir libremente información exige que dicha información sea cierta, en el derecho a la libertad de expresión no existe dicha exigencia. Por último, vamos a hablar del análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión. El concepto del derecho al honor se encuentra recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo. Esta ley lo define en un sentido negativo al considerar que hay intromisión ilegítima por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Asimismo, el Tribunal Supremo ha definido su contenido afirmando que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal, entendida como la apreciación de los demás puedan ser de una persona, independiente de sus deseos impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el decrédito de aquella. Por su parte, el concepto de libertad de expresión viene de la mano del derecho a la libertad de información, ambos reconocidos en el artículo 20.1 de la Constitución Española. La libertad de expresión es más amplia que la libertad de información, al no operar en él el ejercicio de aquella, el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta. El Tribunal Constitucional viene distinguiendo entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio, que incluye las apreciaciones y los juicios de valor, y el derecho a la libertad de información, el cual se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Por último, vamos a hablar de la evolución doctrinal. De la jurisprudencia emanada por nuestro Tribunal Constitucional y la Sala del Tribunal Supremo en relación con la confrontación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, encontramos una evolución doctrinal que podemos asentar en tres fases. En un primer momento, la interpretación de los intereses en conflicto dado por la Sala daba prevalencia al derecho al honor sobre la libertad de expresión, indicando en este sentido que la libertad de expresión no es un derecho limitado, pues, según la sentencia número 120 barra 1983 del 15 de diciembre, claramente se encuentra sometido a los límites que el artículo 20.4 de la propia Constitución establece, y en concreto, a la necesidad de respetar el honor de las personas que también como derecho fundamental consagra el artículo 18.1. Podríamos hablar de una segunda fase de esta evolución jurisprudencial, en la que ésta se inclina a favor de una ponderación entre los intereses en conflicto. Así, tal y como indica la Sala en la sentencia número 105 barra 1991 del 6 de junio, en la que advertía que, en los supuestos de colisión de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, es lo cierto que no cabe hablar de prevalencia o supremacía de un derecho sobre el otro, sino que en cada caso concreto los tribunales habrán de fijar, en los casos colisión, cuál de los derechos debe prevalecer en cada lugar. Y finalmente, en la actualidad, nuestro Tribunal Constitucional se inclina por el otorgar continuidad a dicha labor de ponderación de los intereses en conflicto, pero debiendo respetar la posición prevalente que ostenta los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor, por resultar esencial, como garantía la información de una opinión pública, libre e indispensable para el pluralismo político, que exige el principio democrático. Así se recoge, entre otras, la sentencia número 170 barra 2009 del 11 de marzo.